Para nuestros infantes, que son nuestro relevo y nuestro futuro. Por eso, cuento contigo. Antes de seguir con mi discurso, quiero darle la bienvenida a todos los recandidatos a regidores que estén presentes esta tarde. Así, un aplauso para ellos. Nuestro porvenir depende de más oportunidades para los jóvenes, lo que implica más educación. Legislaré por más vetas universitarias, espacios laborales, formación técnico-profesional y participación en diferentes espacios. Pero para ello, cuento con ustedes. Quiero volver al Congreso de la República Dominicana para impulsar las iniciativas necesarias para hacer de San Cristóbal un lugar turístico que le corresponde a la costa del Mar Caribe. Es hora de colocar en el mundo nuestras playas, nuestros atractivos históricos y ecológicos para atraer más turistas, generando más empleos y riquezas para nuestros habitantes a partir del desarrollo turístico de nuestra provincia. Y cuento contigo. Luego de dedicar toda su vida a su familia y a su pueblo, nuestros adultos mayores necesitan tener una vida digna y plena. Desde el Congreso voy a impulsar las propuestas necesarias para que San Cristóbal le brinde todo el apoyo a nuestros envejecientes con casas de retiro y más y mejores pensiones, incluyendo especializados planes de salud que tanto lo necesitan. Y para ello cuento con ustedes. Desde la Cámara de Díaz y con la gracia de Dios y el apoyo del pueblo San Cristóbalense, impulsaré y apoyaré todas las iniciativas que busquen mejorar las condiciones climáticas de nuestro pueblo. Promoveré un director industrial para buscar alternativas que reduzcan la contaminación ambiental y con ello contribuiremos a la reducción del calentamiento global. Y para nadie es un secreto que el mundo está sufriendo enormemente el cambio climático. La temperatura en época de verano sufre muy alto, sufren muchísimo los ciudadanos y a nivel mundial nosotros vemos cómo hay muerte por temperaturas muy altas. Nosotros, porque tenemos un clima caliente todo el año y sin embargo...